Oye, que bien Y pone el de sazacín, sí, 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 sí Ojo que no me toque yo, 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 yo Le vuelvo a poner el zing, sí, sí, sí Ahí me dice el corazón Y pone el de sazacín, sí, 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 sí Ojo que no me toque yo, 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 yo Le vuelvo a poner el zing El que se enamora bien, no me deje mentira Y solo por la salida entiendo porque mi vida Ya que me mudaste, ya se llaste, me siento de gozada Ay, me desiste un corazón Y por ese sal, sí, 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 sí Busca donde para que yo, 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 yo Le vuelva por el swing Arriba, 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 arriba Guapa Luces Cámara Acción, arriba, 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 arriba Dime que fue lo que te pasó, que fue lo que te periculó Y yo solamente te caí, y yo solamente te rompí Pero te pasaste de emoción y te volví loca en el sabor Ay, te volví a seguir y enseguida me encontraste Ay, te encontraste y enseguida me engañaste Por esa película, mi yo, por eso me pegaste la canción Me pegaste la canción y por ese sal, sí, 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 sí Busca donde para que yo, 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 yo Se vuelva por el swing, 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 swing Ay, me desiste un corazón Y por eso me bajaste, si, sí, 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 malo donde para que yo, 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 yo Ir, corriendo a poner el swing Porque no le pague ya, 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 ya Le vuelvo a poner ese Oiga